Quise ver mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo aguantar Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras vete si te quieres ir no era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Yo no me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Ni con otro amor de mi vida Ni que el tiempo va a curar el tiempo Que ya no lo que tiene que hacer Que ya no hay que ir en la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!